¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal Como veis, juego de armas Es una de mis primeras partidas Y bueno, tengo que decir que en el modo este La verdad es que Desde que jugué la primera vez en el Black Ops 1 Me gustó mucho, pero en este mapa En mi opinión Tenía que haber En este juego, más que en este mapa Mejor que nunca Tenía que haber recortado los mapas Como hacían en el Black Ops 1 Ya que no me gusta Tanto jugar, porque es que Sinceramente Aquí no gana El ser que sea más bueno o más rápido Sino el que antes los encuentre Porque a mi me cuesta Muchísimo encontrarlos No tengo la suerte Que tiene la gente Además de que Campean, o sea, es un juego de armas Que tienes que ir a saco y la gente campea aquí Ni que se estuviera jugando Yo que sé, tío A la Play 4 o algo A ver Que me puedo tirar el asiento Todo el día dando vueltas Y no encontraría a nadie Yo creo que debería Antes de recortar Las mapas, tío Mira, tío No, no se puede Es que qué haces así jugando, tío Es muy divertido Si venga ya Mira, me picas el comandazo Y si parto el juego, tío Nada, me parece a mí que En este juego No me gusta este modo Voy a jugar menos A mí nada más que campea Mira, tío Es que Me parece absurdo, tío Que campee en este modo de juego, tío Es que no lo entiendo A mí, yo no lo entiendo Bueno, tío Ya está Esto no tiene nada para apuntar ¿O qué? O sea, ya lo que me faltaba Por ver, tío Campear en un En juego de armas, tío ¿Cómo campeas en juego de armas Cuando tienes que ir rápido Para poder Ganar, tío No lo entiendo De verdad Bueno, de momento Me ha llegado la puta A mí no se me dan bien Esas mirillas Pues nada Si consigo ver a alguien Buah, ¿cómo lo he matado? ¿Qué ha pasado, tío? Nada, y este No mata No mata De un tiro ¿Esto en serio? Qué horrendo Qué horrendo Qué horrendo Madre mía, tío Tío, cómo se me ha ido A ver si me pongo las pilas Que no me saca mucho Bueno, baje las pilas A ver si los veo No me lo quites No me lo quites, tío ¿Dónde estás? No, tío Es que me quitas A lo que disparo yo Pues nada Aquí hay que dar de los encuentros Es el que gana O sea, ya puede ser un paquetón Que si no tienes suerte Te comes un rojón Y así es la mierda Esta es la casa Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta Aquesta es un disparo, tío Pues nada No he ganado Pero bueno La voy a subir Para que veáis como Campea la gente En juego de armas Y que Nada Sin punto de comparación Con el de Black Ops 1 Y el de Black Ops 2 Aquí es una puta mierda Jugar Mapas enormes La gente campea Pensando que esto es Duelo por equipos O O no lo entiendo La verdad Ya que campeé En este modo Me parece absurdo Pero bueno Hasta el próximo vídeo Chau